¿Qué es el campo de fútbol? 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 Si en esta semana o mediados de la siguiente no tenemos noticias de la consejería, no nos ha dado la reunión de la consejería, tendremos que tomar una decisión y la decisión está clara. Tendremos que sacar a licitación la redacción del proyecto porque Linarejo y Linares no pueden esperar más.